El día 5 de búsqueda, el equipo ya está trabajando en el punto, en el lugar, y nos vamos a enlazar a la zona cero, ahí está el periodista Alfredo Mendoza. Alfredo, nos enlazamos una vez más contigo estas imágenes desde el Volcán de Fuego. Adelante. Así es compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza a esta hora. En efecto tenemos información importante, para ello me he trasladado hasta la carretera 14, carretera nacional 14, en jurisdicción del departamento de Escuintla, a pocos kilómetros de la denominada zona cero, en donde pues ya todos conocimos, se dio una catástrofe por parte, pues a raíz de una erupción ocasionada por el Volcán de Fuego. Ustedes pueden observar en sus pantallas esta pues imagen panorámica en donde se puede apreciar la dimensión de este coloso de fuego. Tenemos pues ya algunos reportes que hoy está teniendo actividad, una actividad moderada, sin embargo hay que decirlo, aún está cayendo material piroclásico en las laderas. De a poco pues esto se puede tornar una situación peligrosa, es por ello que pues hay que mantener las debidas precauciones en el área. Y es que precisamente hemos pues dialogado con algunos personeros que se encuentran aún trabajando en el área pues hablando un poco de escombramientos. Ya conocemos que pues las tareas de búsqueda y rescate se paralizaron pues a finalizar el día miércoles, sin embargo aún se está tratando de recuperar la carretera y pues hay que tener las debidas precauciones respecto a este tema. Algo que nos llama mucho la atención también es que pues aún existen los cordones de seguridad correspondientes, Policía Nacional Civil ha estado prácticamente acá desde el domingo por la tarde y pues aún siguen trabajando en el lugar. A mi lado se encuentra pues el vocero de esta institución, Pablo Casillo. ¿Qué tal Pablo? Muy buenos días para quien nos pueda comentar respecto a este trabajo. Continúan ustedes realizando guardias, resguardando a las personas que viven al lugar, resguardando pues estos inmuebles que están... Efectivamente la Policía Nacional Civil como sexto día consecutivo de trabajo no ha desmayado ni desmayará en ningún momento la cantidad de elementos ni el equipo logístico que tengamos que utilizar para seguir apoyando a las personas afectadas en esta área del departamento de Escuintla, la aldea del Rodeo, específicamente en el caserío San Miguel Los Lotes, que es el área más afectada en donde hemos estado trabajando estos días. Hoy por la mañana ya se han hecho recorridos en las casas que han sido pues desalojadas por parte de las familias que se encuentran en los albergues para nosotros encargarnos de la seguridad. Sin embargo también hay bastante precaución por parte de nuestros equipos de policía en virtud de que se ha logrado observar a esta hora del día pues bastante actividad del coloso. Y una pues niebla que se ve aparentemente por lo caliente del suelo pues también nos ponen alerta ya que esto no había sido usual en los cinco días anteriores. Es algo que nos ha sorprendido este día. Se observa por las faldas del volcán y también aquí a nuestro lado derecho a un costado de esta finca en donde nos encontramos en la entrada a San Miguel Los Lotes también se ve esta situación. Por lo cual en algunos momentos pues estaremos elevando los drones que tenemos a disposición de los equipos de emergencia para poder hacer un monitoreo aéreo. Pablo, muchas gracias por esa importante información y una muy buena acotación. Podemos observar esta niebla o pues esta ceniza que se levanta. Pues hemos platicado con expertos, dicen que es a raíz del aire, también a raíz de la humedad, porque hay que decirlo, ha llovido en este sector. Sin embargo, esto nos da referencia también que el material está aún caliente, el material está a altas temperaturas y desde luego puede ser riesgoso para las personas que siguen trabajando. El personal civil, en los cinco días que se han realizado las búsquedas, incluyendo el domingo, no se había reportado esta situación. Hoy pues venimos hasta este lugar, hasta la zona cero y sí podemos observar bastante bruma. Es el reporte que les puedo dar hasta el momento. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Alfredo, buenos días. Muchísimas gracias. Estamos hablando que es el quinto día. Aquí estamos viendo cómo ya están trabajando desde tempranas horas y podemos observar el panorama que se tiene desde el volcán de fuego. El Coloso pues se mantuvo en actividad en horas de la madrugada. Como hemos estado conversando esta mañana con el ingeniero Eddie Sánchez, nos ha estado platicando, hablando pues de este panorama. Él nos mencionaba de las avalanchas del lodo, las lluvias intensas y por supuesto todo este sector que se ve afectado. Hablábamos también con el ingeniero Sánchez de tres boletines que han emitido ellos en las últimas horas. El último fue a las cinco de la mañana con cuarenta minutos precisamente para dar a conocer los movimientos. Gracias.